Aquí vamos a tratar la forma de cambiar las bujías de precalentamiento Lo conocemos a nivel castellano, en español Ahorita investigamos como trae la cajita escrito En inglés es las blow No, no sé mucho inglés Pero bueno, ahorita vamos a presentar la cajita Ahí está No se dice pero lo voy a leer en español Glow Plu Dice en español, según mi lenguaje Que yo puedo leer Pero dice aquí, más para adelante dice Bujía incandescente Más o menos se entiende Pero en diferentes idiomas de cualquier país Cambia de nombre Pero bueno, la idea es de que Vamos a cambiar esta, esta Las cuatro de este lado y cuatro del otro lado Porque está marcando y en la mañana también cuesta un poquito para prender Estas naves de diésel Es una HD 3500 2013 Y es por esa razón de que estamos haciendo este pequeño corto video Vamos a cambiarlo Este lleva una Con un dadito 8 para sacarlo Para poner un 12 Todas igualitas Nada más la diferencia es de que Ahorita les explico más para ver que pasa Ah sí, les decía que vamos a echarle un poquito doble de for Y para que no tengamos algún accidente Que sea, nos vaya Para quebrar alguna barrera Esto ayuda siempre, todo el tiempo No sé por qué lo he mencionado mucho En muchos videos Porque me ha sacado de muchos apuros Ahí estamos Y bueno, para quitar este espacio Para hacer espacio Necesitamos quitar el Guardabarros O el Fender plástico Que va abajo de De la lodera Y de ahí Si es posible quitar la llanta Pero yo porque soy pequeño Que voy En aquel lugar Al estilo ratón Mientras meto la cabeza hasta aquí Y hago lo que sea Pero soy chiquitín Pero fuera un poquito más grande Se me dificulta Bueno, espero que les sirva De algo este video No es profesional Pero de algo ha de servir Y como dicen aquellos Un granito de arena Contribuye Para ser un Una mancha Ahí estamos Gracias Buena suerte